Bien, continuando con nuestro curso de Tere de la computación, vamos a comenzar hoy con este tema que se corresponde con los autómatas finitos. Más adelante ya veremos la relación que tiene, ¿no? Comenzaremos a ver lo que son expresiones y lenguajes regulares y veremos una serie de operaciones que son importantes para trabajar con expresiones y lenguajes regulares. Bien, primero vamos a ver que las expresiones regulares describen lenguajes regulares, ¿sí? Ya veremos muy detenidamente lo que es una expresión y el lenguaje de la expresión. Una expresión regular, pues, es un tipo de recurso que nosotros tenemos en matemáticas para poder trabajar con la representación de lenguajes, como descriptores de lenguajes. Sin embargo, las expresiones regulares ustedes las van a ver en muchas más aplicaciones, como son aplicaciones de procesamiento de textos, análisis de textos, ¿sí? Una serie de herramientas, que existen para trabajar con reconocimiento de patrones. Por ejemplo, patrones de búsqueda. Si ustedes han utilizado Linux, algún sistema operativo en donde esté basado, que sea una distribución derivada de Linux o Unix, pues, ahí verán que existen instrucciones para realizar búsquedas basada en patrones, como el GREP. También existen analizadores léxicos sintácticos, ¿sí? En los analizadores léxicos sintácticos, lo que ustedes hacen es precisamente buscar la coincidencia de patrones a partir de las cuales reconocen, pues, ciertos, en el caso del Lexiflex, pues, reconocen tokens, ¿no?, para la búsqueda, la coincidencia o hacer reemplazos, etcétera. En estos casos, nosotros vamos a ver este ejemplo, que las expresiones regulares me facilitan o me ayudarían a trabajar con búsquedas en textos o en cadenas. Por ejemplo, ¿en dónde se utiliza mucho las expresiones regulares? En lo que es todo lo que son los genomas o representaciones de genes, si ustedes han visto, estos son cadenas largas de genes, ¿no? Entonces, se utilizan mucho las expresiones regulares para la localización de patrones de coincidencia o para identificar o descubrir variantes, ¿no? En este caso, estamos viendo este ejemplo que tenemos, que es, esta es una búsqueda de A. Tenemos aquí A, símbolos de interrogación, B, C, F, K. Y esto, lo que nos dice es que va a representar, sea para búsqueda, para coincidencia de cadenas, a todas las cadenas de texto que inician con A, seguida de cualesquiera dos caracteres o símbolos, seguida de B, C, y finalmente algún carácter que se encuentra entre el rango de F y K. Entonces, estas son aplicaciones que se les pueden dar a las expresiones regulares, nos permiten hacer análisis de cadenas, de identificación de patrones, etcétera. Las expresiones regulares, vamos a ver que tienen equivalencias. No se les olvide que nosotros estamos trabajando con lo que denominamos abstracciones, ¿no? Estas abstracciones, pues, son modelos para representar las cosas o para representar lo que queremos hacer con los lenguajes, ¿no? Entonces, entre abstracciones, nosotros tenemos los elementos que es el automata finito, ¿sí? El lenguaje regular, que es lo que vamos a ver hoy, y la gramática regular. Entre estas abstracciones, pues, existen equivalencias, ¿no? Estas equivalencias, por supuesto, fueron descubiertas posteriormente. Los autómatas finitos fueron desarrollados por separado de las gramáticas y las expresiones regulares. Entonces, la equivalencia entre estas abstracciones se establece posterior a los trabajos de Noam Chomsky. Ya veremos, porque nosotros vamos a ver todo lo que son las gramáticas, ¿no? Por ahora, dado que ya comenzamos con los automatas finitos, corresponde analizar lo que son los lenguajes regulares. Y el lenguaje regular, básicamente, representa, está basado en lo que son las expresiones regulares, ¿ok? Bien, el objetivo de las expresiones regulares, entonces, es permitir la representación de los lenguajes definidos sobre un alfabeto. Ustedes recordarán que también en los automatas finitos siempre partimos de un alfabeto, ¿sí? Que es el conjunto de símbolos con los cuales se va a generar palabras que están, porque son procesadas por los automatas. Entonces, aquí también vamos a partir de un alfabeto y también vamos a trabajar con lenguajes primitivos y operadores de composición. ¿Cuáles son los lenguajes primitivos? En primer lugar, está el lenguaje vacío o del conjunto vacío. El lenguaje del conjunto vacío es el conjunto vacío, ¿sí? También está el lenguaje, estos son los lenguajes primitivos. Está el lenguaje de la palabra o cadena vacía. Este lenguaje de la palabra o cadena vacía, pues es el conjunto formado por la cadena vacía. Y también los lenguajes que están, bueno, se corresponden a los símbolos del alfabeto. Vamos a ver esto. Entonces, siempre vamos a partir de que para definir un lenguaje en una expresión regular, nosotros vamos a tener estos lenguajes primitivos. Veamos, una expresión regular. ¿Cuáles son las expresiones regulares? Tenemos esta A solita, es una expresión regular. Vamos a suponer que tenemos un alfabeto formado por los símbolos A y B. Entonces, una expresión regular sobre este alfabeto, muy bien puede ser una A o también puede ser la B. Eso es una expresión regular. También la cadena vacía. Si yo tengo un lenguaje en el cual solamente tengo una cadena vacía, pues esta es una expresión regular. Y el conjunto vacío, si el conjunto vacío, este es el lenguaje de la cadena vacía, ¿ok? Este es el lenguaje, esta es una cadena o palabra vacía y el lenguaje del conjunto vacío es el conjunto vacío. No es lo mismo el lenguaje que no tiene nada al lenguaje que tiene una cadena vacía, ¿ok? La cadena vacía o palabra vacía es muy importante porque nosotros vamos a trabajar con unos operadores en los cuales es posible llegar a esta representación. Hay que trabajar con ella. Es cadena vacía. Bien, en todo lo que son las expresiones regulares, vamos a suponer aquí que R1 y R2 son dos expresiones regulares. La expresión regular de R1 más R2 es la unión, ¿sí? Este símbolo de más representa la unión. R1 con el puntito R2 es la concatenación. Sin embargo, a veces la vamos a tener como R1, R2, ¿sí? En algunos casos esto se representa con el punto o sin el punto, ¿no? Este que es el cierre o exponente, bueno, lo normal es que aparezca como superíndice. Como ven, este es un operador binario. El más es un binario entre dos expresiones. La concatenación también es entre dos expresiones. Pero el exponente es unario. Aplica solamente a la expresión que está inmediatamente antes, ¿no? También están los paréntesis que básicamente nos ayudan a separar, a agrupar o a indicar prioridad de las operaciones, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver cómo trabajamos estas traducciones entre lenguajes regulares y expresiones regulares. Y luego, con los autómatas, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Entonces, primero, ¿qué es un lenguaje regular? Que este es el concepto principal que nosotros vamos a estudiar. Se dice que un lenguaje es regular si y solo sí cumple con cualquiera de las siguientes condiciones. Que es, tiene al menos una gramática regular que lo produce. Las gramáticas las vamos a ver. También hay todo un estudio que debemos de ver acerca de las gramáticas, ¿no? Pero, este, esto a manera de definición, un lenguaje regular tiene una gramática regular que lo produce. También, un lenguaje regular es aquel que es reconocido por un autómata finito, ¿sí? Y también vamos a ver que existe una expresión regular que representa a todas las cadenas de este lenguaje regular. Entonces, vamos a comenzar precisamente con este último requisito para ir posteriormente a ver la representación de las expresiones en autómatas. Y ya en un siguiente tema, en las gramáticas. Bien, veamos, aquí tenemos ya como lenguaje. El lenguaje siempre lo vamos a tener en general definido como una L mayúscula entre paréntesis la expresión regular, ¿sí? Este es el lenguaje de una expresión, el lenguaje de A. Recuerden que A, en este caso, es un símbolo del alfabeto. Entonces, este es el lenguaje de A. Pero esto que está aquí adentro, esto es una expresión regular, ¿sí? Puede ser esta o puede ser como representada con los operadores, ¿ok? También tenemos el lenguaje de la cadena vacía es igual al conjunto formado por la cadena vacía. El lenguaje del conjunto vacío es el conjunto vacío. El lenguaje de la expresión R1 más R2, toda esta completita es una expresión regular. El lenguaje de R1 más R2 es el lenguaje de R1 unión con el lenguaje de R2. Ambos estos son expresiones regulares. El lenguaje de R1 concatenado con R2 es igual al lenguaje de R1 concatenado con el lenguaje de R2. Y el lenguaje de R potencia es igual al lenguaje de R y lo que simplemente estamos extrayendo es el operador, ¿no? Pero vamos a ver detenidamente los ejemplos, cómo se trabaja con esto. Bien, vamos a ver este primer ejemplo. Vamos a retomar todo lo que es describir conjuntos por extensión y por comprensión de los siguientes... Es un lenguaje, bueno, van a ser varios ejemplos, de expresiones regulares, ¿ok? Bien, vemos este. Aquí tenemos, este es el lenguaje de esta expresión regular, ¿sí? Lenguaje de la expresión regular es, dado como nosotros vimos en las reglas de formación que están en la parte de acá, que tenemos L de R asterisco es igual a L de R paréntesis y el asterisco va afuera. Y este L de R paréntesis es igual a este conjunto A asterisco. Vean cómo se desarrolla el conjunto A asterisco. El asterisco representa un exponente, ¿sí? Es como un, este... Como multiplicar n veces o concatenando los símbolos. Este L de A asterisco sería, esta A asterisco la voy a poner aquí, L de A asterisco va a ser igual a qué? Resulta que el asterisco significa que puede que se aparezca el, la cadena vacía. Es decir, que el asterisco puede representar el cero. Asterisco va de cero a n, ¿sí? Entonces, cuando el asterisco vale cero, la concatenación de A cero veces no es igual que el exponente cero. Es una cadena vacía. Eso es lo que se produce. Con el a a la cero en una expresión regular, esto es una cadena vacía, ¿sí? Luego tendríamos a a la uno. A a la uno. A a la dos. A a la tres. A a la cuatro. Y así sucesivamente hasta A a la n. Esto es describir el lenguaje por extensión. Esto es por extensión, ¿sí? Extensión significa listando todos los elementos del conjunto. Y por comprensión tenemos que hacer una descripción, ¿no? L de A asterisco es el conjunto de las A a la n, tal que n es mayor o igual con cero, ¿sí? Esto es por comprensión o por... Aquí va comprensión, ¿ok? Bueno, de todos modos aquí viene el resultado. Déjenme ahora se los borro para que no se vea feo. Entonces, este, esta expresión, este lenguaje de esta expresión me va a generar esta, por extensión, este conjunto que es... Desde la cadena vacía, A a la uno, A a la dos, A a la tres, así sucesivamente hasta A a la n. Entonces, el asterisco, no se olviden, representa desde cero hasta n. Y por comprensión tenemos esto, que es el lenguaje de A asterisco es igual a A a la n, tal que n sea mayor o igual que cero, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí ya tenemos uno un poquito más, más este... extenso, ¿no? Básicamente... Bueno, este es extenso y no, ¿no? Cuando tenemos esta expresión, recuerden, el lenguaje de la expresión, esta es la expresión A más B, ¿sí? El lenguaje de esta expresión significa que es el lenguaje de A unión el lenguaje de B, ¿sí? Y recordando que el lenguaje de A es A unión el lenguaje de B es B. Esto que es A unión B como conjuntos es A, B, ¿sí? Entonces, este es, por extensión, el lenguaje de A más B. Vamos a ver este. Este es otro ejemplo. Este es una concatenación, ¿sí? Que tenemos aquí. Y vean cómo aquí los paréntesis me están agrupando elementos. Aquí, básicamente, yo lo que debo de... Permítanme... Sacar... Aquí no tengo eso. El... L de A más B concatenado, Esto sería igual a L de A más B concatenado con L de A, ¿sí? Y este nosotros lo podemos desarrollar más y poner que L de A más B es L de A unión con L de B. Esto va, primero, todo concatenado con L de A asterisco, ¿sí? Entonces, esto, bueno, el primer elemento ya vimos que se traduce en A, B, por el ejemplo que hicimos antes. Y en el segundo caso, este, ya vimos que se traduce en A asterisco, es cadena vacía. Luego, una A, 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 tres veces A, hasta A a la N, ¿sí? Esta es la forma como lo vamos a ir desarrollando. Ahora, este operador de concatenación que tenemos aquí, significa que yo debo de hacer este con este, este con este, este con este, y después este con este, este con este, y este con este. ¿Cómo se representa eso? Entonces, tendríamos que poner que esto es igual a, primero A con vacío, me da A. La concatenación tiene orden, ¿ok? Este es el primero y luego el segundo, y luego A, A, luego A, A, A. Y así sucesivamente, hasta que tengamos una A, A a la N, para este primer símbolo, ¿sí? Unión con B, unión con B, con vacío, da B. B con A, B con A, A, B con A, 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 puntos suspensivos, hasta B con A a la N. ¿Ok? Esta es la forma como se desarrolla, por extensión, un lenguaje. Entonces, a ver, lo voy a borrar para ver la respuesta. Aquí tenemos este asterisco. Permítame, lo voy a borrar. Y por comprensión, vean la representación que tenemos hasta abajo, por comprensión de esta misma expresión. Es esto de acá abajo. Fíjense, se puede representar por comprensión como la unión de dos descripciones, ¿sí? Porque no siempre, cuando ustedes vean que aparecen estos puntos suspensivos, si se fijan, por extensión, ustedes tienen esta secuencia que tiene puntos suspensivos, es decir, que es infinita, y esta otra secuencia que también es infinita. Entonces, tenemos la posibilidad de utilizar la unión para hacer una descripción por comprensión. Y ese conjunto de A a la N tal que N es mayor o igual con cero. Unión con B A a la N tal que N es mayor o igual que cero. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta otra expresión, ¿sí? Queremos obtener primero por extensión y luego por comprensión la descripción de este lenguaje. Esto que tenemos aquí adentro, no se les olvide, es una descripción, es una expresión regular. Entonces, este lo vamos a ir separando. Tenemos que entre el cero y el uno asterisco hay una concatenación. Entonces, tenemos que L de cero concatenado con L de uno. Esto sería igual en conjuntos al cero concatenado con el uno asterisco que comienza con la cadena vacía, luego un solo uno, 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 así sucesivamente hasta el uno a la N. Este es, utilizando el operador de concatenación, nosotros vamos a tener, no es lo mismo cero que cadena vacía. Aquí el cero sí es un símbolo. O sea, este alfabeto hasta donde nosotros estamos viendo estaría formado por cero y uno como alfabeto. Entonces, cero con vacío es cero. Cero con uno, cero, uno, uno, cero, uno, 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 y así sucesivamente hasta el cero, uno a la N. Esto es descrito por extensión. Esto es por extensión. Y por comprensión, este lenguaje de esta expresión sería el conjunto de cero, uno, a la N, tal que N sea mayor o igual con cero. Ok. A ver, lo vemos aquí y luego tenemos este de cero, uno asterisco. Aquí está el desarrollo y la respuesta. No sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Vamos a hacer una infinidad de ejercicios porque aquí sí se van a poner a trabajar mucho, van a hacer muchos ejercicios y es importante que, bueno, que los ejemplos sean claros, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus ejercicios. Ok. Bien. Entonces, vamos a ver el que sigue. El que sigue es esta expresión. Cada vez, como ustedes irán viendo, las expresiones van a estar, pues, un poquito más complicadas, ¿no? Ok. Bien, tenemos entonces esta de L de cero más uno concatenado con uno cero asterisco. Bien, este separándolo vamos a tener que es el L de cero más uno concatenado con L de uno cero asterisco. ¿Sí? Concatenados. Entonces, en el primero, pues, ya sabemos que cero más uno se traduce en cero coma uno. ¿Sí? Esto va a estar concatenado con quién? Este L de cero más cero concatenado, este lo vamos a desarrollar más. L de uno cero asterisco, vean, este es el, voy a ponerlo aquí, cero coma uno, para que este no se nos pierda, concatenado con, vamos a separar, para que quede bien claro, voy a separar esto, este L va a ser L de uno concatenado con L de cero asterisco, ¿sí? Entonces, esto traducido a conjuntos es un uno concatenado con quién? Aquí va cadena vacía, cero, 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 así sucesivamente hasta cero, perdón, cero a la N. Cero a la N. Entonces, para sacar primero por extensión esta, este lenguaje, la descripción de este lenguaje por extensión, pues yo tengo que realizar esta operación de concatenación, fíjense, es cero, uno, vacío, me da cero, uno, sí, cero, uno, cero, 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 uno, tres ceros. Y así sucesivamente hasta cero, uno, cero, a la N. ¿Ok? Pero me falta el otro, entonces vamos a poner unión, este es uno, vean, es uno, uno, vacío, me da uno, 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 cero, 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 hasta uno, uno, cero a la N. Bien, esta es la parte de describirlo por extensión. Finalmente, después de la unión, ustedes pueden sustituir esta unión por una coma, ¿sí? aquí, vamos a ponerlo así, de aquí para acá, y borramos esto, y entonces vamos a tener, ahí el, y el último, perdón, este no es, este, a ver, ya apareció el resultado. Bueno, aquí pueden ustedes poner una coma y cerrar la descripción. Esto sería por extensión, ¿sí? Por extensión. Entonces, bueno, ahora sí, vemos el resultado, tenemos esto, que es el cero, uno, uno, cero, asterisco, y luego cero, uno, entonces se desarrolla, ¿no?, completito. Y finalmente, por comprensión, tenemos este, es la unión de dos conjuntos por comprensión, ¿no?, es el cero, uno, cero a la N, tal que N sea mayor o igual a cero, unión con uno, uno, cero a la N, tal que N es mayor o igual que cero. ¿Sí, este, van bien? Sí, creo que sí. Ok, bueno, vamos a hacer entonces ahora unos ejercicios para ver, hacemos aquí dos, y los demás los van a tener que hacer ustedes, pero vamos a ver qué tal, qué tal nos va. Vean, este ejercicio ya está dándonos la expresión regular, así tal cual, ¿no? Entonces, el lenguaje de esta expresión, vean, el lenguaje de R, lo pondríamos así, R. Dado que R es esto, nosotros tendríamos el lenguaje de A más B asterisco, concatenado con el lenguaje de A más B, B. Este es primero de lo que hay que partir. Luego, este primero que tenemos acá es el lenguaje de A, se traduce en esta A, ¿no? Unión, este operador de más es una unión B asterisco, ¿sí? Todo esto concatenado, pero no se les olvide respetar los paréntesis. Podemos ponerle aquí de plano unos corchetes para tenerlo más claro. Sí. Que esto se realiza primero. Y luego, en el siguiente caso, tenemos el lenguaje de A, esta A, unión, esta B, B, tal como está. Y entonces, este es el segundo lenguaje, ¿ok? Bien, aquí vamos a ver, vamos a sacar el primero, luego el segundo, que tenemos esta A, unión con cadena vacía, B, 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 así sucesivamente hasta B a la N. Este es el primero. Todo esto va a ir concatenado con A, unión con B, B. Esta B, B, como ustedes pueden ver, ya está concatenada, ¿ok? Entonces, aquí no se hace, no hay ninguna separación. Esto, una concatenación nunca se convierte en una unión o ninguna otra cosa, es directo, ¿ok? Entonces, vamos a ver este conjunto primero, que tenemos A, unión con todo esto. Esta A, unión, tendríamos, vamos a colocar primero siempre cadena vacía, luego la A, la B, 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 luego B, 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 así sucesivamente hasta B a la N. Esto, ahora sí, lo vamos a concatenar primero con A y luego con B, B, ¿sí? Bien, entonces, es cada uno de estos con esta, ¿ok? Le voy a poner aquí que esto es igual a esto, aquí va un igual, que es lo que me ha estado faltando. Entonces, vamos a sacar el primer conjunto, es vacío con A, me da A, ¿ok? A con A, es vacío con A, luego, es vacío con A, perdón. Luego, vacío con B, B, pues da B, ay, permítanme, que me está saliendo el resultado. Es este con este y luego este con este, luego este con este y luego este con este. Entonces, va el vacío con A, luego vacío con B, B, pues da B, B. Luego, A con A, es concatenado, ¿ok? Y luego A con B, B. Es A con B, B. Luego B con A. Y luego B con B, B. Luego B, B con A. Y B, B con B, B. Y así sucesivamente, en ambos casos, tenemos que sacar hasta la B, N, ¿ok? Entonces, voy a ponerle el resultado. Déjenme borrar esto de aquí abajo. Para no, para que tengan el resultado correcto. Entonces, vean, tenemos este de A unión B asterisco, A unión B asterisco. Este es hasta B a la N, esta de aquí es un, una N superíndice, esta. Luego concatenado con A, B, B, ¿sí? Aquí llegan a este, nuevamente A, vacío, todo esto. Y el resultado de esta concatenación, pues es una sucesión, ¿no? Ahí de palabras que resultan de la concatenación eterna, por cierto, porque en ambos casos, pues se llega a B a la N, ¿ok? Y aquí, bueno, esta es, vean, por extensión. Por extensión, ¿ok? Y en el siguiente ejercicio, vamos a ver este. Esta, nuevamente, es una expresión regular. Cuando venga de esta manera, esta es la expresión regular. El lenguaje de la expresión regular, pues es el lenguaje de A más B asterisco, ¿sí? Y este lenguaje de A más B, pues es este. Vean este asterisco, cómo está afuera de los paréntesis, aplica en ambos casos, ¿sí? Esto es muy importante. No es lo mismo si la R estuviera así, A más B. Si la expresión tuviera el asterisco adentro, entonces solamente aplicaría sobre el último símbolo, ¿no? La última, pues es un símbolo cadena. Pero está después del paréntesis, de tal forma que este es un operador que aplica a ambos. Entonces, este es lenguaje de A asterisco, unión con lenguaje de B asterisco. El lenguaje de A asterisco, con B asterisco, pues es este, ¿no? Este es el lenguaje de A asterisco primero, es vacío, A, 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 hasta la N. Y luego el de B asterisco, ¿no? Es este. Y ya todo juntito, por extensión, es este. Y por comprensión, este está sencillo. Este lenguaje de R es el conjunto de las A a la N, tal que N es mayor o igual a cero. Unión con B. Y esta es, ojo, aquí el asterisco representa la misma N, ¿sí? No es una N distinta, es la misma N. Entonces, es B a la N, tal que N sea mayor o igual con cero. ¿Ok? Unión con B.